Esta es la primera grabación en vivo de Lola Tropicana Palmas, 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 palmas arriba, todos A ver todos, yeee Vámonos, palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas Soy bostero Soy gallina Soy soltero Soy del cuervo Quiero que grite la primera pista Y el grito de la segunda pista de Lola A donde están las chicas enamoradas, a ver Quiero oír el grito de todos los solteros de Lola, a ver A ver las palmas, 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 palmas Danzando con ternura Ahí está Che, esta es la grabación en vivo De Lola y la Noche Desde Concepción para toda la provincia de Tucumán Estoy ahogado en este mar de amor, no puedo vivir sin ti Estoy ahogado en este mar de amor, no puedo vivir sin ti ¿Cómo lo cantan los cuervos? Tengo herido la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición ¿Cómo dices? Tengo herido la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición A ver esa terraza Che Aún no comprendo en que he fallado, si te amé poco demasiado Vamos Manolo Aún no comprendo en que he fallado, si te amé poco demasiado ¡Jay Jango! ¡Jay Jango! Tengo herido la cabeza por tu amor, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición A ver esos solteros viciosos Tengo herido el corazón, tengo herido el corazón Por culpa de tu traición A ver ese Vamos al mundo calavera Esta es la música Pero tú By Jey Jango Ué, 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 ué Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón por tu espada en mi traición ¿Dónde está la barra más divertida? ¡Pick! 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 ¡A ver todos arriba! ¡A ver cómo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Que griten los hinchas de arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ahora el grito de los hinchas de vos! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Los cuervos! ¡Los cuervos! ¡Los cuervos! ¡Los cuervos! ¡El que quiera! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Nico! ¡Ahí está para vos Nico! ¡Muchachos ahí saludo! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Pibes chorro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la vagancia! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Roque! ¡Qué calor que tengo! ¡Que levante las manos! ¡Cómo yo! ¡El que quiera! ¡El que quiero un vino en tarpón! ¡Cómo dice! ¡El que quiero un vino en tarpón! ¡Las manitos arriba! ¡El que no hace palmas! ¡El que no hace palmas! Tiene cuernos, tiene cuernos Con las palmas, con las palmas Pal, 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 pal El grito de las miras vírgenes Que levanten las manos, quien quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, quien quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, quien quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante las manos Quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Los que griten, los que van a tener sol Para sufrir Dice, dice, dice Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Los que no se vuelven a enamorar Que canten fuerte, che, a ver Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras ¿Y dónde están los vagos solteros? Voy a enamorar para sufrir Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras Y los que no se casan nunca Y bailando vamos Y lo dice así Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro con él Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro con él Y lo seguimos dividiendo Y las manos arriba Y las palmas arriba Y las palmas, las palmas Y vamos fumacheros Y vamos Que quiera una tuca fumanchar Que levante las manos Y que quiera reírse sin saber Que levante las manos Y bailando Y si las tibas se quieren vender Bajen despacio Muy despacito Vamos Rosa Bajen despacio Muy despacito Y dominando la cadera Y las manos también Y bailando Y bailando Gustavo vamos Que quiera reírse sin parar Y que levante las manos Y si le van a mañar Según la moraleja Que quiera reírse sin parar Que levante las manos Que levante las manos Y si las tibas se quieren vender Bajen despacio Y mediando a todos Vamos Meñando la cadera Las manos también Y bajen despacio Muy despacito Meñando la cadera Que quiera ponerse a fumanchar Que levante las manos Y si le van a mañar Que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y si las tibas se quieren vender ¿Cómo dicen? Es que no se palma Se deja, se deja Bailas, bailas, bailas Y baila, y baila los ojos Y nos bendigamos Ella que menea, menea, menea Ella que menea, menea, menea Y baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella que menea, menea, menea Ella que menea, menea, menea A mí me gusta cómo baila la negrita A mí me gusta cómo baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Y sigue Suave para abajo, menea, menea Y me enviado a todos Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Y sigue Y bailamos todos, vamos Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, y las palmas, las palmas, las palmas Viene chorro Y dónde están los borrachos de Lola Sale pintada, siempre fumada Sus amigos dicen que Y como dice Nunca se vayan Usa siempre el mismo patalón Y una remera de los rollitos Y qué más La colorada Está buena por verla que por detrás Pero de agua hay de sabor que hablar Y quién es La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Y toda la vagancia le va a cantar bien fuerte Y como dice Lola Ay qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Y seguimos con más ritmo Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Tengo que marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola Solita de qué? Sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Tengo que marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola Claudio Enrique Olea Sola de amor Para ustedes, ya pulí Tengo que marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola Tengo que olvidar que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Está fugado Un secreto que guarda la luna que ya eres mujer Un secreto que guarda la luna que ya eres mujer Y no escucho las palmas Golpeando las palmas Golpeando las palmas Golpeando las palmas Pal, 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 pal Esto va a pedido, eh Para el amor Para el rock y su amigo Para el rock y su amigo, ahí está Un día me amas, luego me olvidar Y yo quiero que lo escuche Georgina No sé si soy feliz, mejor de ti Lo dice Ahí está Yo soy feliz estando contigo A ver cómo lo canta Primera pista Dos, 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 dos Los, dos, 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 saltan, saltan, la pal Saltan Palmas 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 Oh, oh, oh Descarnos de ser palmas, eh Casi Ya no quiero verte con el commitments No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz mejor de ti Soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas 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 El Yankee pide palma, palma más y más El Yankee pide palma, palma más y más La gente en la disco lo baila más y más La gente en los ladriscos lo baila más y más Yo bailo, yo bailo, yo bailo Sabor sabrosón, a gozar, sabor sabrosón A gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar Sabor sabrosón, a gozar, sabor sabrosón A gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar Esta baza que comienza y esta cola va a bailar Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás La jugada recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabrosón, a gozar, sabor sabrosón A gozar, mire la la negra Baila como se mueve, sin parar La barra de los pibes 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 Según la moraleja El que no hace palma se ve La barra de los pibes Quiero que haga palma los hinchas de River La barra de los pibes 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 No escucho palmas No escucho palmas No escucho palmas arriba Como dice Todos los borrachos con las palmas arriba Palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Una vez más Lola Todas las palmas arriba Más arriba Y a tu perla Los que tienen el corazón pintado de rojo y blanco Que levanten las manos Manos arriba Manos arriba Manos arriba ¿Cómo dice? Manos arriba Listo que te traigo rico Vamos, ven Muevelo, mamita Mostrando tu jote Levanten las manos Lo que quieras, jote Con este ritmo Toda noche se te opera Ahí va ¿Qué? Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Para Vanila, Palmieri El saludo Ahí está Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba ¿Cómo? Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro